Yo te dije que no me iba a meter en tus negocios, pero eso que acabas de hacer va a armar una p*** guerra de la ch***. Pues si no estoy menso, eso ya lo sé, hombre. Pero tenía que cobrármelas con el Tijeras y el oficial. Y ahí derechito también le pega el fello. Fueron un ch*** toneladas las que le bajé a esos c***. Ay, como en una ch***. Víctor, ¿sabes qué? Me preocupa que estés en Colombia. Esos güeyes te van a querer quebrar. Son un ch***. Pues si pa' eso me lancé con el Carreño, aquí nadie nos puede tocar. Y no te estés preocupando por mí, que yo me puedo cuidar solito. Tengo todo bajo control. Tan es así, que a mis primas las tengo cuidaditas con los hombres que le puse a mi mujer. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo no le puse un ch*** de seguridad allá o qué? No te olvides que la Mónica es la madre de mi hijo, c***. Y ya no me hagas servir la sangre, c***. Más bien dile a Carreño que se quede quieto con eso de bajarse el p*** embajador. ¿Me escuchaste? Uy, pues eso iba a estar, c***. Porque el güey está que se le cuecen las habas por quebrárselo. Pues entonces le dices que yo le mando decir que no lo haga. Y si no quiere hacerlo, que por mis c*** no va a ser el c***. Yo lo estoy manejando acá y le vamos a poner un p*** 4 al embajador. ¿Me escuchaste, güey? Está bueno, pero no te prometo nada. Ahorita al Carreño le tengo buena ley. Me está sirviendo de mucho el c***. Oye, pues ahí te dejo porque tengo visitas. Dale.